En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación que se me ha consulado que la pinta de estar en el año de esta jornada en el Imposio de la Comunidad Sociedad y el Notarial. Mi presencia y la invitación se debe a que como abogado exteniente he sido invitado por el Poderio Notario de Lima para cocinar la demanda de inconstitucionalidad que se ha promovido en cuanto al decreto legislativo 11-06. Y esa es la exposición, aún cuando mi programa aparece como el notarial y la prevención del lavado de activos, mi exposición la voy a referir a los fundamentos expuestos en el Tribunal Constitucional en esta demanda para que se derogue por mandato tribunal constitucional el artículo quinto o se modifique y se derogue la quinta, sexta y séptima disposición complementaria y legislatoria del mismo referido decreto legislativo. Como ustedes saben, el decreto legislativo 11-06 ha tipificado un delito de omisión para cualquier persona que por razón de distinción tenga que ver con alguna relación jurídica o factual en la cual surjan elementos que permitan sospechar que bajo esa operación jurídica está ocurriendo una operación de lavado de activos. El delito está tipificado en términos muy, muy, muy generales y por eso en la demanda de inconstitucionalidad lo hemos impugnado como inconstitucionalidad del Poderio. Pero también, dentro de esta misma demanda se ha dado comprensión a la quinta, sexta y séptima disposición complementaria porque invade un terreno que no le es propio porque modifica el decreto legislativo el decreto legislativo 10-16-9 y es el que establece el actual régimen ilegal a los casos que tienen los notarios. Entonces, si bien el ejercicio de la función notarial genera responsabilidad para el notario y la genera conforme al decreto legislativo 10-49 una responsabilidad civil o una responsabilidad penal de acuerdo a las situaciones en las que puede haber incluido que el decreto legislativo 11-06 establece como diputación a lo contrario la omisión en declarar a la autoridad competente la sospecha que tiene sobre que la operación política en la cual ha participado esté cubriendo un lavado de recursos. esta conceptualidad la hemos planteado desde la perspectiva constitucional pero también de la romántica penal y para eso hemos recurrido a la colaboración hemos recurrido a la colaboración de uno de los hijos del gran maestro del hecho penal que fue el doctor Luis Barón Arias y que parece que los hijos le han heredado el talento y la visión correspondiente para poder hacer un análisis muy 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 severo y crítico de la figura penal de la figura penal que se contempla que se identifica en el decreto legislativo 11-06 yo no soy penalista pero si quiero decirle que el análisis que se ha hecho de la tipificación del delito es un análisis exhaustivo crítico y que creo que va a demostrar ante los miembros del programa constitucional que esa tipificación es contraria a los efectos constitucionales no hay ninguna norma en la constitución que lo diga específicamente pero sí un procedimiento fundamental que es el principio de legalidad y ese principio de legalidad debe ser muy claro y muy específico en cuanto a los hechos que van a configurar una infracción penal en el grupo la demanda de constitucionalidad también ha sido dirigida contra la quinta sexta y séptima disposición complementaria del decreto legislativo 11-09 y ha sido dirigida porque partiendo de un principio si bien la constitución permite que el progreso de la república pueda delegar facultades legislativas en el sector ejecutivo para ello es lo que la constitución exige que el progreso promulgue una ley apruebe una ley una ley autoritaria en la que se debe precisar los aspectos o las cuestiones sobre las cuales va a poder legislar el poder ejecutivo y tienen que ser enumeradas en la ley autoritativa con precisión y claridad pues bien se dictó la ley autoritativa que es la ley 29.8.15 y se autorizó al poder ejecutivo a legislar sobre las materias contempladas contempladas en esta ley fundamentalmente orientadas a los delitos que se pueden cometer mediante la ingeniería ilegal al lavado de activos vinculados a esos delitos y también a una de una forma de financiamiento al terrorismo pero no autorizó la ley a que se invadieran los fuegos materiales a que se modificara el decreto legislativo 10.49 y se le hacen modificaciones a los juicios que son graves porque por un lado si bien la discusión notarial está sometida a la supervisión del consejo superior notariado se crea también una obligación de los notarios de someterse a la unidad de información financiera y la la UIT y incluso a darle facilidades y aceptar las visitas de invención que puede hacer la UIT se modifican los artículos pertinentes de la ley de notariedad para obligar al notario a que incurra en la denuncia o la declaración ante la autoridad competente que en este caso sería la unidad de inteligencia financiera para que pongan en su conocimiento las sospechas a las que llega de notarios nosotros nos hemos preguntado siempre y que pasa con el notario que no hace la declaración de la sospecha que tiene sobre la operación jurídica que se ha realizado en su oficio y ocurre en el delito de omisión que plantea el artículo 5 del decreto legislativo 1106 y que pasa si es que él hace que resulta que la sospecha no tiene fundamento y que la declaración resulta absolutamente imprudada entonces queda expuesto a la acción de responsabilidad civil que puede plantear en este caso las personas que pueden denunciar entonces lo que se plantea no es una oposición a que el Estado a través del por ejemplo cumpliendo opciones que le son inherentes reprima mediante normas preventivas los delitos en este caso el delito de lavado del pibre pero si dentro de un Estado de derecho y de vigencia con la constitución política y la asignación de funciones sea de acuerdo a la estructura jurídica y al ordenamiento jurídico establecido por la constitución política y en consecuencia que no se invadan las esferas que no tienen que no son las tropas las de la las esferas que tienen una asignación de competencia distinta por la constitución política eso es lo que yo podría decirles y que la acción de de inconstitucionalidad ha sido presentada en el mes de marzo de este año lamentablemente los cambios que se han producido en el tribunal constitucional la aprobación de miembros del tribunal ha producido una demora y me imagino que el tribunal debe tener sufrido un impasse de causas de las cuales no puede salir toda la vida y no obstante que esta demanda ha sido presentada en el mes de marzo recién hace pocos días se ha sido notificada con su adquisición formal y con el traslado de los fundamentos de la demanda al proponador público encargado de los asuntos del gobierno tenemos confianza en que los fundamentos dispuestos a la demanda de inclusividad puedan ser atendidos seguidamente por el tribunal y se produce la deslocación de las disposiciones complementarias quinta, sexta y séptima que se identifique adecuadamente para lograr la tipificación con otros requisitos políticos y constitucionales de la manera como se ha tipificado el delito de omisión por no hacer declaración prensa o operación jurídica que pueda ser sobre ellos muchas gracias por la atención de la invitación